Permitirme hablar un minuto con Jav. Jav, ¿estás presentándote dónde? Estoy escuchando lo que dicen todos ustedes y me parece que con las músicas pasa algo muy parecido. Si en un momento hubo una música que te acompañó en momentos emocionales muy fuertes de tu vida, del pasado, cuando se vuelve a escuchar esa música, uno se retrotrae inmediatamente a ese punto y recuerda cosas que le pasaron a uno. Claro, ¿cómo se sentía uno en ese momento? Eso debe pasar en los sketchs estos. A ver, hacemos... Hay como una historia retro, ¿no? ¿Qué querés vos? Lo que quieras. Quieras. Bueno, voy a dar un tema para ti. Qué bárbaro, ¿cuánto pelo tiene todo esto? Y creo un nuevo camino, tal vez esta canción, vienen a mí, los recuerdos del ayer. Quiero tener una chance más, es porque siento aún en mis labios el sabor de tu piel, de tu cuerpo y de tu corazón. Es porque estoy sintiendo muy profundo dentro mío, que todavía está para vos todo mi amor. Esto es de los noventa, ¿no? Esto lo compuse en mil novecientos noventa y se editó en el noventa y uno en un disco que se llama Salida de Emergencia de mil novecientos noventa y uno. Tiene veinticuatro años. Es que es la banda de sonido de nuestra vida, eso que decías recién. Siempre fue increíble, siempre fue impresionante. Y con la guitarrita nada más, ¡tá! Y la rompe igual. Y a la mañana, y no es estrella, y canta igual. ¿Cómo que a la mañana? No estamos en el mediodía. La mañana. Pero para los artistas es la mañana, para los cantantes es el mediodía o no, ¿no? No, yo me levanto muy temprano. ¿Vocalizás todas las mañanas? Sí, digo A, E, I, O. Porque pará, tenés la voz tan clara, digo, ¡guau! Esto es una cuestión innata en mí. ¡Qué suerte! No, no, es algo que viene igual que mis dedos y mis ojos, ¿viste? En realidad, lo que tengo que hacer, si hago bien las cosas, es utilizar todo lo que tenga yo a mi mano para transmitir lo que realmente a mí me interesa a la gente que está enfrente mío, como están ustedes en este momento, donde no hay nada en el medio, y yo tengo que convencerlos a ustedes haciendo algo de verdad. Algo que yo sienta y esté convencido yo mismo. Y aparte, tu grupo de gente que siempre ha sido tan fiel con vos. Eso es impresionante. Sí, porque siempre hice lo mismo. Pero aparte, siempre tuviste un grupo que te siguió y que no es esta cosa marquitinera que necesitas hacer. Bueno, este, esto es así. Yo hace, tengo 57 años, hace 19 que soy independiente. O sea que no tengo ningún tipo de compañía, este, ni nacional ni multinacional que apoye mi carrera. O sea, entonces, si puedo mantenerme, no estoy para nadie, por favor. No, 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 no. Si puedo mantenerme en el aire, hoy por hoy, es indudablemente porque siempre hice lo mismo y mis fanáticos han comprado siempre tomate, 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 tomate y tomate. A los que les gusta el tomate me vienen a ver a mí. Claro, es verdad. Hay una necesidad capaz de, digo, a los cantantes de ir mutando. Por favor, sacate el gorro. No. Se quiere ver el pelo. Me digo una cosa, te digo, le queda muy sexy el gorro este. No, lo que pasa es que ayer me fui a hacer las manos, le mando un beso a Vilma de Hans & Fieta ahí de voto, de paso. Y me dijo, no, que me encanta el gorrito, fui con esto porque me había lavado el pelo. Entonces, viste, cuando las mujeres nos emocionamos con un look, no paramos de usarlo. Por favor, quiero verte sí. Pero está pidiendo ja. No, no, no. Está pidiendo ja. No, no me peiné de verdad. Nunca la hagas eso a una mujer, nunca. Nunca. Luli, me voy a parar de acá y te voy a dar. No. No, porque, no, si no, lo que tenés que hacer es ir a Vorterix. ¿Cuándo estás, él? En Vorterix voy a hacer un tributo a Riff 7, un disco que grabé junto a Norberto, Víctor y Oscar, hace casi 30 años atrás, aquí en Buenos Aires. Una cosa... ¿Cuándo lo vas a hacer? El 30 de mayo en la sala Vorterix, todos mis fanáticos ya están ahí, estoy muy contento por eso, estoy muy agradecido también, porque cada paso que los independientes damos a nuestro país, dificultoso desde el punto de vista socioeconómico, cultural, indudablemente, lo podemos hacer porque nuestros fanáticos nos apoyan, comprando nuestros discos y comprando los tickets para escucharnos tocar en vivo. Uno de los pocos artistas que no reniegan del pasado, porque viste que hay muchos que dicen, esa canción no la cantó más, esa... ¿Cómo la voy a cantar, maravillosa esta noche? Claro, ahora, cántalo. Vamos a ir cerrando, vamos a ir cerrando con Ja. Lo logramos. Se la voy a cantar a esta piba solamente porque tiene flequillo. Es tarde a la noche, ella busca qué vestir, después se maquilla y peina su largo pelo. Dime preguntar, me veo bien, le digo sí, estás maravillosa hoy. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Tenemos un segundo! ¿Seguis casado? ¿Cómo? ¿Seguis casado? Sí, con la misma mujer. La trabajamos en una agencia, su mujer, su mujer, modelo, y estaba el video, y ahí la conquistó. La típica historia. Divina, divina su mujer. Así que mandale un beso enorme. Ella es una mujer especial. ¿Cuántos años de casado? 24. Dime hables. ¿Por qué? Está muy bien. Son muchos años. Uno debe aprender a mantener las distancias correspondientes para no molestarse. La distancia mínima, indispensable para no molestarse. En algunos aspectos uno puede estar más cerca y en otros hay que tomar más distancia. Pero la cuestión es no molestarse. La cuestión es que lo entiendan las dos personas. Claro. Una entiende y la otra no. No, no es increíble. Esta pareja es muy especial porque se entienden las dos. Bueno, vamos a ir despidiendo el programa y la semana. Adriana, mucha mer para el próximo 15. Vamos a ver. Sí. ¿Compañuelos? La bebota con la mano santa. Sí, sí, va a ser muy emocionante. Estoy horrible. Sí. Adelina. Hacenos un poquito, hacelos un poquito. Dale. Me muero. ¿Vos sabés cuál? Dale, dale, dale. Bueno, vean cómo. Dale. Un poco de cosa. Gracias. Pero bueno, ahí va. ¿Qué quieres, el maestro? Sí, sí, el maestro. Maestro, maestro. Estoy horrible y espantosa. Nadie me quiere. Bueno, Antonio Ferreira, muchísimas gracias. Esta es tu casa, eh, por la tele. ¿Le sacamos una foto, querés? ¿Eres obsesionado con tu flecha? Ego. Sí, 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 sí. Luli, yo nos invito a que nos pongamos de pie para ir cerrando el programa. Luli, gracias, en serio. Muchas gracias por haberme preguntado. Linda, como siempre. Como siempre. Sí, 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 como siempre. Como siempre. Y aparte estudiando, full. Ay, qué bueno. Sí, sí. Historia del arte, literatura. Lo que quieras. Ahora, ¿viste? Bueno, ¿qué tenés con Polino? Me tenemos que cerrar. Dos palabras, tituladas. Problemas, nada más. No te lo bancás a Polino. No, 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 no digas cualquier cosa yo le lo dije. No, digo, yo te pregunto. No te lo bancás a Polino. No, no es que no me lo banco. Polino, cero. A ver, vamos a bailar. Dale, dale. Bueno, no, vamos. Vamos con la Corio. ¡No! 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 ¡No!